buenos días mi nombre es santiago les hablo desde la ciudad de medellín colombia la ciudad de la terna primavera este apagón que ustedes también en venezuela con toda seguridad va a servir para un futuro para que algo por el estilo no vuelva a ocurrir es que el tema de la electricidad del manejo de la electricidad a nivel mundial varía mucho de país a país como se suministra la electricidad de venezuela primordialmente energía hidroeléctrica no es lo mismo por ejemplo de eeuu que utilizan otros sistemas o en alemania o en suiza lo que ustedes están viviendo ahora en venezuela en este apagón que con toda seguridad no fue un saboteo no fue sabotaje y esto obviamente como todos los siniestros que ocurren en el mundo en el transcurso de los días se van a saber los pormenores el caso específico es que este uno de tantos apagones apagones que duran una hora un día el de ustedes va para 34 días pero con toda seguridad este apagón no va a pasar una semana o un mes o un año y tampoco va a ser un apagón para toda la vida como quiere juan guaidó decirles a todos ustedes que este apagón va a durar para toda la vida y el culpable es maduro y como el culpable es maduro por todos los medios hay que bajar al tirano hay que bajar al dictador hay que sacarlo del palacio de miraflores y este hombre juan guaidó se las ha engañado por todos los lados como llegar a ser presidente de venezuela como traer esa oposición nuevamente al palacio de miraflores con todas estas estrategias que se han inventado desde el año pasado este gran ausentismo en las elecciones porque fue un ausentismo obligado la oposición obligó a todos los seguidores a no ir a votar no fue decisión de cada uno en particular fue una decisión de todos los participantes de este grupo señores de la oposición a maduro no salgan a votar y ahora el artículo 233 todo venía planeado ahora quieren invocar el artículo 187 porque este hombre juan guaidó se despide por ver a las fuerzas armadas de los eeuu en las calles de caracas y marco rubio tienen que ver a los marines en las calles de caracas para que pueda donald trump ganar las próximas elecciones esto es tan claro esto es tan fácil de analizar y de ver no es ningún invento complicado con ninguna fórmula de termodinámica de alto nivel de alta complejidad esto viene planeado ahora que ocurrió este apagón juan guaidó también quiere pegarse del apagón para derrocar al tirano para sacar a maduro de miraflores y como lo lo está tratando de hacer señores venezolanos este apagón que ya lleva 72 horas miren a estos niños muriéndose en los hospitales miren que ustedes se le está pudiendo la comida quién es el culpable el tirano maduro que hay que hacer declarar el estado de alarma y eso es lo que en este momento debe estar haciendo en la asamblea nacional estado de alarma porque tenemos que ir a los centros de poder como en el 2012 cuando le hicieron el golpe de estado a chávez eso mismo quiere hacer guaidó todo está escrito no es sino leer el formato leer este librito en el cual está todo escrito que lo que va a hacer la oposición de venezuela este guión que está siguiendo paso a paso Guaidó hoy en la asamblea nacional él quiere que el pueblo vaya a miraflores él quiere que se repita lo mismo porque es lo que quiere es un golpe de estado que hay golpes de estado que duran un segundo diez minutos un día este golpe de estado que lleva casi que para dos meses está cuajando según piensa a él y ahora él se está pegando a este apagón y ella sabiendo que todo lo que ha hecho en el pasado como el tema de la ayuda humanitaria todo ha perdido su momentum él ahora se quiere pegar del momento que tiene el apagón porque la gente en venezuela está berraca porque no hay luz la gente en venezuela está berraca porque le está pudiendo la comida en las neveras culpa de quien del dictador maduro vamos por el dictador que es lo que quiere hacer este hombre guaidó hoy en esta asamblea nacional en esta asamblea perversa esta asamblea que entró en desacato cuando tres diputados de amazonas que fueron elegidos violentamente el gobierno les dijo el tribunal supremo de justicia y los señores repitan las elecciones no lo quisieron hacer la asamblea nacional entró en desecato por orden del tribunal suprema de justicia esto lo pueden ver en la historia esto fue reciente y este hombre quiere pegarse de este momento en el día de hoy para lograr derrocar a maduro pero es que ya el pueblo ha visto como esta telenovela desde el comienzo hasta ahora es una telenovela que busca obligadamente con ayuda a los eeuu montar a este guaidó en el palacio de miraflores lo que hoy debe hacer el pueblo venezolano en esto que va a ser guaidó en el día de hoy estado de alarma para tomarse los centros de poder ustedes venezolanos y venezolanas deben apoderarse de los centros de poder de la oposición y cuál es el centro de poder más importante que tiene la oposición en este momento en venezuela el recinto donde se reúne la oposición el recinto de la asamblea nacional es el lugar que ustedes venezolanos y venezolanas en el día de hoy se deben tomar deben asediar este recinto porque es desde ahí de donde está saliendo toda esta violencia todo este ánimo de que haya caos en venezuela de que haya una guerra civil porque este señor juan guaidó con todo el dinero que le está llegando a venezuela cuántas plantas eléctricas ha comprado para regalar a los hospitales o alguno de ustedes que me escuchan les ha llegado alguna alguna de estos de estas plantas eléctricas en estas cajitas tipo club no les ha llegado el único que le está enviando ayuda en cada esclavos es el gobierno de maduro porque ahora juan guaidó que habla de ayudas humanitarias en containers va a traer ahora electricidad humanitaria y donde la van para car señor guaidó en qué cajas especiales las va a traer y usted que tiene contactos con copa airlines porque no ha traído plantas eléctricas ahora para los venezolanos que la necesitan no se dedica más bien a invocar los artículos porque se lo sabe al pie de la letra el artículo 1 el artículo 2 el artículo 187 el 233 el 333 y esto ya tiene cansados a los venezolanos que ven a un hombre viajando por todas partes de sudamérica ahora quiere irse para europa pero la gente quiere soluciones y quiere en este momento en este momento de apagón quien está tratando de solucionar el problema allá en la represa del guri con estos problemas de distribución en redes que tiene en este momento el gobierno del presidente maduro a pesar de no tener gente muy expertos en el tema está haciendo lo imposible por arreglar el apagón o está acaso guaidó remangándose las mangas allá en guri o está cerquita a guri acá acá acaso él y su gente tratando de arreglar el problema del apagón es maduro el que está arreglando el problema del apagón y es guaidó desde la asamblea nacional el que está haciendo hasta lo imposible por pegarse de la situación de crisis que está sufriendo venezuela ahora para a través de todo tipo de artimañas lograr incrustarse en el palacio de miraflores y eso ustedes no lo pueden permitir en el día de hoy que tengan un gran día no pierdan las esperanzas este hombre muy rápido saldrá a la escena y dejará que su país venezuela siga su curso como se lo merece como país soberano mañana continuamos que tengan un feliz día que la pasen bien